Acompañan a Cristina Castelo en Sin Máscara. Carlitos Largacobo, encontré un alfón para la ampliación de la fábrica. Ahora, acá tenemos que poner la recepción. Toda vidriada tiene que ser. Y allá el vestuario para el personal. A todo trapo. Te tienen que dar ganas de trabajar. Y en el medio de los tornos, todos en fila. Como en la colimba para el desayuno. ¿Te acordás? Aflojá un poco. Todavía nos faltan los planos, el proyecto. Y te olvidaste de las garantías. Carlitos, estamos en la provincia. Las garantías ya están. Con nuevas ideas, estamos construyendo un futuro para todos. Fondo de garantías para Pymes. Gobernación Dualdez. Odontología Centro. Le brinda asistencia odontológica integral. Amplia experiencia en estética dental. Rehabilitación oral e implantes. Atención a prepagas y obras sociales. Para mí, el trasplante era la vida. Yo no estaría acá si no lo hubiera recibido. Yo recibí un regalo, ¿no? Estaste acá porque alguien te dijo sí en un momento muy trágico, ¿no? Tengo un bebé de tres meses. Y creo que ese es el homenaje mío a aquella familia que me donó. A todos aquellos que le dicen sí a la vida, donando sus órganos. Yo pude. También otros tienen que poder. Manifestar su voluntad de donar es importante porque ante lo inevitable se pueden salvar más de siete vidas. Infórmese llamando al INCUCAI. Más de 5.500 pacientes en lista de espera. Se lo agradecerán. Médicos de cabecera. Atención personalizada y gratuita. Infórmese llamando al 0800-333-72583. Vamos a vivir mejor en Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Han matado a hombres que no tenían por defensa más que sus brazos abiertos a la vida. Han matado a hombres que no tenían otro camino que aquel donde se odia a los fusiles. Han matado a hombres que continúan la lucha contra la muerte, contra el olvido. Porque todo lo que querían, nosotros también lo queremos. Lo queremos hoy. Que la dicha sea la luz en el fondo de los ojos, en el fondo del corazón y en la justicia sobre la tierra. Porque no existe piedra más preciosa que querer vengar al inocente. No existe salvación sobre la tierra si se otorga perdón a los verdugos. Yo te elegí este poema de Paul Elbar, y a pesar de que soy yo quien lo eligió, estuve profundamente conmocionada durante toda la lectura. Puedo ser un lugar común, con la piel erizada. El contenido es profundísimo y lo leíste con toda la pasión y con toda tu pasión en este tema. ¿La justicia en la Argentina es una risa grotesca, es un carnaval? No completamente. Cada vez más desprecio las generalizaciones porque son sinónimos de injusticia y de pensamiento primitivo. Y además creo que la generalización, Cristina, termina aniquilando nuestra posibilidad de ser adultos. Creo que hay jueces que son risibles y grotescos y venales, y creo que hay muchísimos hombres y mujeres. Siempre hablamos de los hombres, genéricamente olvidando a las mujeres. Hay muchas mujeres y muchos hombres en la justicia argentina que son nobles, que son obnegados y que son talentosos. Yo doy crédito de eso, lo conozco. En consecuencia, es como la política, ¿no? Hablar de los políticos, o de la justicia, o de los empresarios, o de los militares, sobre todo hoy, en este momento del país, quizá en otra época no, si me preguntaras por los militares hace 20 años, mi juicio hubiera sido 100% negativo. Hoy no podría tener un juicio negativo, y tampoco para con la justicia. Sí. Los pensadores, como contrapartida, en este país, ¿están en retirada, o será que no se les da lugar en los medios de difusión como para que desarrollen su pensamiento? Yo no quisiera pensar que están en retirada. Yo quisiera pensar que el pensamiento en la Argentina existe, aún cuando a menudo está desdibujado por la fuerza de la frivolidad y la fuerza de la superficialidad, esta civilización de plástico y de telegopor y de popcorn que estamos viviendo. Pero se verá en un futuro no muy lejano si estaban finalmente a la retirada, porque si los pensadores estuviesen a la retirada, este país no podría pensarse, y un país que no se piensa es un país que se muere. Sí, sí, sin duda. Yo creo que están guardados esperando el momento de tener lugar, ¿no? Hablando de la mañana de la vida, es como decirte de la obstinación del amanecer, ¿no? Sí, estoy pensando en la pastoral de Beethoven y estoy pensando en un momento de esa sinfonía, mañana en el campo. Son quizá imágenes muy estereotipadas, tienen que ver con el despertar de la fauna, el canto de los pájaros, tiene que ver con el ruido de las hojas al ser movidas por el viento, tiene que ver sobre todo con la sensación de que todo es posible, de que el largo día está por delante. Sí, estás haciendo referencia al arte que sin duda es un camino de salvación. También, contame de los árboles, de los árboles altos, de esos árboles añejos que a veces forman galerías. Estás aludiendo a un amor muy viejo mío. No sé, por eso la pregunta. Sí, mirá, a un amor muy viejo mío que viene por, digamos, contacto directo con mi padre, que era un gran enamorado de los árboles. Y, bueno, yo en estos momentos tengo en particular, no se debería poner ninguno de los otros celosos, ¿no? Pero una preferencia muy particular por un árbol que es un cedro azul, al que lo miro crecer y lo observo con detenimiento, con asombro y con una gran ternura. Pero en términos generales me he dado cuenta que creció y sigue creciendo, y no sé cuándo va a terminar, un respeto gigantesco por los árboles. Y no solamente por los altos y vigorosos, por aquellos que son imponentes y que tienen décadas e inclusive hasta más de un siglo de vida. En California, bueno, tenemos árboles de 300, 400, 500 años. Sino también por los pequeños arbustos. Tengo una enorme fascinación, Cristina, por el mundo vegetal. La corrupción, Pepe, es antiestética. Y cuando digo antiestética, quiero decir esto, para mí la estética es también el bien, es la verdad, es la justicia. Y la síntesis abarcadora de todo esto para mí es la belleza, ¿no? Por eso la pregunta. Yo no la definiría por el lado de la belleza o de la no belleza, en el sentido de estético o antiestético. Sí creo que produce, al menos hay gente como Presumo que sos vos y yo, presume un conflicto interno y una respidez interna, una aspereza muy, muy, muy fuerte, porque así como me disgusta la civilización de plástico y de telgopor, por la civilización del popcorn, porque me parece que se muere fácil, que se muere mal, que tiene una fea vejez, me parece innoble. También puedo llegar a pensar que sí, que la corrupción, esto de robarle a los otros lo que no es de uno, apropiarse del trabajo de los otros, además de ser profundamente repulsiva, genera desde su repulsión un espectáculo que no es bello. Claro, yo equiparaba la belleza con bien, ¿verdad? Pero en esta parte de nuestro encuentro, no quiero hacer la pregunta, quiero que me contestes vos. ¿Qué es un bebé? ¿Y qué sentís con un bebé? Te diría inicialmente que es un misterio. Yo soy padre, quiero decir que he tenido a mis dos hijos en mis brazos recién nacidos, les he apartado a ambos sus dos cordones umbilicales, que los asumían a su mamá, y esto me da un profundo orgullo, no estoy presuponiendo al decir esto que lo mío es excepcional, creo que hay millones de hombres mucho más virtuosos que yo, pero yo tengo ahora, en la década de los 50 de mi vida, una fascinación muy grande, todavía no soy abuelo, no creo que me falte mucho, no hay ninguna candidatura de pronto, pero pienso que a esta altura de mi vida, el reencuentro con un bebé va a ser muy diferente al que tuve cuando yo era un muchacho que tenía hijos, pero hoy, para ser puntual en la respuesta, lo que siento es un misterio enorme, un signo de interrogación, y una enorme vulnerabilidad de mi parte, ante eso que está tan inerme, tan desprotegido. Sí, mi pregunta no fue inocente, fue como era de los árboles. Pepe, a ver si sabes, si recordás, dos líneas de ese largo olvido, libro de poemas que escribiste a los 21 años, informo para quienes nos están escuchando. Quizá el televidente no sepa que yo estoy asombrado, porque yo dentro de pocas semanas cumplo 35 años de periodista, y lo frecuente es cuando es uno, el entrevistado, el entrevistador, que la persona que lo invita a uno, prácticamente no sepa nada de uno, y vos me estás asombrando, porque estás hablando de un libro mío de poemas de 1966, efectivamente. Tu pregunta era, perdón. Si recordás una línea, aunque sea de alguno de los poemas. Bueno, el largo olvido, que así se llamó ese libro, es una línea, es un verso de Pablo Neruda, de sus 20, Podemos de Amor y una Canción Desesperada, que yo sé que es una obra que ha sido calificada por algunos cínicos como Previsible y hasta Curzi, a mí me sigue dejando en un estado de profunda conmoción, me deja absorto porque no creo que se haya escrito algo más poderoso en términos de amor erótico, de amor de un hombre hacia una mujer. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, dice Neruda, y como yo estaba elaborando una pena de amor infinita en aquel momento, eso representó mi libro, que es un libro al que yo llamo Pecado de Juventud, un pequeño volumen, de que sin embargo me siento muy orgulloso, no solamente que no lo repudio, sino que es un hijo legítimo mío. Los poetas nos descubren ese umbral donde pensar y sentir se unen, la poesía. Y en esta cotidianeidad nuestra, tan avara para el espíritu, la poesía aparece como una señal, señal de la vitalidad del hecho estético, señal de que hay varias maneras de expresar las cosas, con palabras sin alas y lenguaje indigente o con arte, señal de que los aires de fin de siglo no están tan viciados como para que el resplandor poético no los penetre. ¿Te sigue gustando parecerte a Yves Fontaine? Esa imagen resia, encima con esa voz, encima en francés. Sí, resumiendo la época, muchas de las ideas fuerzas que habían sido más poderosas en mi juventud, era un hombre de izquierda, era un hombre a la mente de la libertad, tuvo el coraje de enfrentarse al totalitarismo comunista, desde la izquierda, no desde la derecha, era un fenomenal cantante, yo recuerdo de esa viejísima discoteca familiar, un long play que había comprado mi padre, este hablando de los años 50, y además francés, francésísimo. Sí, qué hermosura. Y esto me asociaba con mi colegio, cuando yo hice la escuela secundaria, el francés que aprendí, que no me lo olvidé de nunca, y que me sigue siguiendo desde el día de hoy. Todo eso hasta el final, inclusive su actitud tan digna durante la dictadura argentina, en los años 70, hicieron de él una figura muy mítica, además probablemente don Juan, probablemente un... Además viril, además hermoso. Un refrenable amante de las mujeres. Yo creo que si yo fuese mujer, como se diría en la argentina, perdería con mi montaña. Pero entre comillas. Ahora, pues sabés, en esta parte de nuestra charla, que sí hay más intervención mía en cuanto a preguntas, yo pienso con todo lo que hablamos, con todo lo que decías vos hace un rato, con lo que te escucho en la radio, cuando puedo escucharte, cuando estoy en casa, o cuando justo en un taxi, vas hablando vos, no debe ser fácil algunas cosas para vos. Pienso en Steiner, en George Steiner, que a quien yo realmente amo como ensayista, adhiero, creo que en todo, cuando habla del discurso primario y del discurso secundario, nosotros estamos rodeados de un discurso secundario, donde la vida, según sus palabras, pierde poder de implosión, de explotar para adentro, donde todo es light, sin embargo tu discurso es fuerte, tu discurso, tu manera de expresarte, el contenido, va como a contrapelo de lo que es esta civilización, no me acuerdo los términos en que lo definía. Es el plástico y el telgoporra. Exacto. Y además popcorn. Yo creo que, no sé, me cuesta ponerme fuera de mí mismo y decir, bueno, es fácil, es difícil, pero yo creo que hay una secuencia de mi vida que una vez más, una vez más, aparece acá la herencia paterna, no porque yo no la quiera a mi vieja, la que quiero muchísimo y por suerte vive, pero bueno, mi padre, quizá por haberse muerto tan joven, dejó esa impronta masiva que absorbe el adolescente. Y digo que, gran parte de esa impronta paterna tiene que ver con los molinos de viento, ¿no? Pero no... ¿Qué viento? Claro, de hacer cosas que de pronto son, por definición diferenciadas, esto de la contratemporada, ¿viste? Cuando los chilenos le venden fruta de verano a los países europeos que están en invierno, se dice, bueno, antitemporada, contratemporada. A veces yo me veo en mi vida cotidiana las cosas más absurdas viviendo a contratemporada. Claro. Y debo decirte que a la edad que tengo comienzan a florecer unos frutos muy interesantes y muy delicados y muy sabrosos que es darme cuenta que al lado mío, en lo profesional, en lo laboral, e inclusive en las relaciones humanas, pasan cosas por las que yo he transitado. Yo sé que esto es lo más fácil del mundo de ser asumido como un ejemplo de arrogancia en mi parte. Y de algo diferente, pínenlo a este. ¿Qué me está diciendo? Que las cosas que él hizo las hizo antes que nadie. No, yo no lo digo competitivamente, Cristina. Lo que yo digo es que por esa costosa y a menudo sufriente singularidad, que a veces es soledad, me he encontrado, sobre todo en lo profesional, metiéndome en caminos que muchos años más tarde habrían de ser recorridos. Vos me hablabas de tu papá recién y vos tenés como una apariencia, nosotros nos conocemos profesionalmente pero es la primera vez que nos vemos la cara, ¿no? Pero de escucharte y demás es como una apariencia de solidez, hasta a veces como de dureza, ¿no? No digo dureza en el mal sentido. Sí, sí, sí. Porque estás siempre apoyado por una gran información y por una gran formación, lo cual te permite la repregunta, la opinión fundamentada. Sin embargo, vos no pocas veces has llorado en la vida. Vos recién nombraste a tu papá que murió cuando vos tenías 19 años, ¿no es cierto? Ese llanto de tu padre se ha repetido, por ejemplo, cuando también, cuando viste la lista de Schindler, ¿en qué otro momento y por qué? O sea, siempre ante las situaciones donde está la vida, donde está la muerte, ¿no? Sí, sobre todo donde está la pérdida. Está la pérdida no elaborable. ¿Quién podría decir, Cristina, hay una pérdida justa y una pérdida injusta? Uno dice que cuando alguien ha transcurrido toda una vida, pasar al descanso definitivo es simplemente natural. En consecuencia, la tristeza de uno está mucho más apaciguada por la noción de que hay un ciclo de la vida que se ha cumplido. A mí lo que me mata, entre comillas, es la planta que se seca muy prematuramente. Claro. La pérdida de algo que todavía no pudo florecer. No soy el gran llorón, pero sí tengo los... los lacrimales absolutamente lubricados como para echar alguna lágrima. Quizá hoy deba reconocer que es no tan frecuente como antes, pero en lo que tiene que ver con seres queridos, con mujeres queridas y con los hijos. Alegría. Como la de un avión que vuelve con los seres que amamos. Como la de un avión que parte cargado de los sueños nuestros. Como la de dos tazas de café por las mañanas cuando el amor no se agostó en la noche y en el tiempo. Alegría. Como la de los amigos que como el osito siempre se tienden la patita. A ver, háblame en principio de lo de las mujeres queridas y luego viene la otra pregunta. Digo, mujeres queridas tratando... Las separaciones terribles, los dolores de las separaciones, del largo olvido, o de los largos olvidos. Aquellos fueron los primeros dolores. Creo que uno abandona en todo caso la edulcorada, el edulcorado colchón de la adolescencia cuando comienza a romperse la cabeza contra las separaciones y contra... Ay, sí, pero es terrible. Sí, sí. Es bravo. Me imagino yo que tiene que haber caminos que no son necesariamente los que yo recorrí en donde la distancia, la separación y el cambio no sean necesariamente tan quirúrgicos. Claro. Tan dolorosos. Yo estoy seguro que es así. No, cuando se ponen intensidad siempre son quirúrgicos para usar tu término, ¿no? Sí, sí. Pero afortunadamente la noción de separación hoy día está muy lejana de mi vida. Quiero decir, mi vida no está instalada en un dolor de esa naturaleza, aun cuando sigo siendo una persona que tiene, qué sé yo, debe ser un programa genético, ¿no? Una gran sensibilidad por ese territorio de las ausencias. Sí, sí. Sí, sí. Y te iba a preguntarse sobre qué era una ausencia, ¿no? La ausencia es casi una presencia. Se la siente tanto que es una presencia. Sí, yo diría que es prácticamente la misma sensación vista desde dos lugares diferentes. Me importa mucho hoy día, por ejemplo, la noción de mirada. Creo que hay una mirada para los otros seres humanos, para el amor, para la amistad, para los padres, para los hijos. Hay una mirada para la ciudad, hay una mirada para el propio cuerpo de uno. Y creo que esto es importante. Y yo creo que ausencia y presencia ciertamente son incomprensibles la una sin la otra. Exacto. Es más, yo creo que a veces en determinadas situaciones o casos, a veces hay ausencias que son presencias, que son compañías. Es paradójico, parece absurdo, pero yo creo que entiende. No, no lo es. ¿Qué es eso de cuando mirás a los ojos que te gustan esos ojos de mujer donde se nota vulnerabilidad y a la vez autodeterminación? ¿Estás definiendo los ojos de Victoria o estás definiendo en general... Dejame que hasta calle, por favor. Dejame un recoveco de intimidad. ¿Puede ser? Sí, perdón, espero no haberte invadido demasiado. No, 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 no. Bueno, cuando uno viene a ser invadido, calavera no chilla, dice el tango. No, lo embromado es ir por la irreverencia o por esos lugares tan íntimos. Vulnerable e indeterminado, disculpame, vulnerable e indeterminado es un poco como ausencia y presencia. Son dos momentos de una misma cosa latente. La persona vulnerable es la persona que se abre al otro y eso solo es vulnerabilidad. Pero la persona autodeterminada es la persona que también es capaz de llevar adelante un deseo en la vida. No sé si te dice algo. Se entiende perfectamente, solo que pocos hombres son capaces de resistir a mujeres así. Son muy pocos los hombres capaces de tener esa valentía. El miedo o la fobia impiden a muchos entregarse a quien real intensamente y siempre aman. Con máscara optan por quien no es peligroso de amor, comarca, territorio y identidad. Pueden tener la catedral pero eligen la capilla. Y ojos y mano y vuelo diurotismo y poesía de ese amor verdadero son nada más que el sueño de un amor que es tan solo y tanto como un instante inacabable. Contame cómo es tu relación hoy con tus hijos. Tienen 21 creo el mayor o 22. 21 el menor y 24 el mayor. Muy intensa. Muy intensa. ¿Y cómo se manifiesta esa intensidad? O sea, ¿es en los encuentros en los diálogos es en...? De las más diversas maneras. Digo intensa eligiendo deliberadamente un adjetivo no calificativo en el sentido de que no quiero poner una valencia como se diría en química ni más ni menos. Es muy intensa. Si es mala o no es buena ellos tendrán que decirlo. Yo como padre siento que es una relación muy fuerte, muy buena, muy rica y muy diferente porque son dos hombres totalmente diferentes que tienen en común una cierta sangre, una madre que es la madre de ambos y un padre que es el padre de ambos. Es una relación que me ha cambiado mucho. Yo soy una persona antes y una persona después de mis hijos, sobre todo ahora que son hombres. Cuando los chicos son chicos y están en manos de uno completamente, te pueden cambiar y de hecho lo hacen desde la ternura, desde el ablandarte en tantas cosas, pero ahora para un cincuentón los cambios profundos son aquellos que tienen que ver con otras miradas, con otras maneras de vivir la vida, con otras maneras de meterse en la existencia real y cada uno de ellos que afortunadamente tienen su propia cabeza y su propia afectividad fuertemente desarrollada, a mí me han enseñado tantas cosas. Yo soy hoy día mucho más grande y mucho más rico y mucho más cambiante y con muchas más posibilidades que lo que era antes de que ellos fueran hombres. Y a lo mejor mucho más niño también porque me parece que en la vida hacemos como un círculo donde cuando somos niños de pura inocencia somos verdaderos. Después vamos perdiendo un poco, en general. Es posible. Un poco eso de verdaderos y después empezamos a retomarlo. Bueno, porque yo a un punto cuando un hombre yo me siento en un momento particularmente rico de mi vida y fuerte en mi vida pero también es cierto que ahora tengo delante mío a dos tipos con los que hay que interlocutar en muchos sentidos de igual a igual. Ya no vale la orden, ya no vale la imposición, en todo caso la persuasión y el convencimiento va a tener que hacer con una persona que se defiende como un adulto y que piensa y vive como un adulto. Todo esto a mí me enriquece. Yo creo que si yo los he enriquecido a ellos, cosa que yo no lo puedo decir, fue desde mi adultez. Ahora ellos me enriquecen a mí desde la particular adultez de cada uno. Claro. Sin duda. Y les has enseñado a ellos, por ejemplo, aunque sea manera de entretenimiento, cómo pasar un largo rato intentando jugar, digamos, de alguna manera, probar conservatinas de dos metros como hacías en las épocas de El Descamisado con sus encuentros con Rodolfo Walsh, con Osvaldo Soriano, con Ascona, bueno, con Nicolás. Hiciste los deberes, ¿eh? Hiciste los deberes, eso estoy seguro que lo hiciste. Sí, sí, yo siempre hice los deberes como periodista, por eso las cosas son difíciles. Mencionaste tantas cosas tan importantes en tan pocos segundos que me dejaste medio como boqui abierto. Así, ah. Empecemos de a poco. Sí, si mis hijos han aprendido a jugar conmigo, bueno, yo jugué con ellos de chico, si fue lo suficiente que ellos necesitaban una vez más, yo no lo puedo decir. Yo siento que es una etapa, cuando veo las fotos ahora, las fotos de la infancia, en Buenos Aires, en Caracas, en Nueva York, en Ciudad de México, o sea, todos los capítulos del exilio y consecuentemente de la infancia de ellos y mi progresiva adultez, sí, creo que hubo momentos muy sabrosos y bueno, momentos lúdicos, ¿no? Fútbol, juegos, muchos juegos, aquellos famosos, esas maravillas norteamericanas de plástico que permitieron a los chicos ir generando conceptos. Ahora, si es todo lo que ellos hubieran querido, yo una vez más, no lo sé, quizá dentro de algunos se han conocido, más grandotes, habrá que preguntarles a ellos, che, tu viejo te enseñó a jugar todo lo que se podía haber aprendido. Yo creo que no suficientemente, yo creo que por mi propia formación, por mi propia historia, por mi propio origen, el espacio del placer y del juego han estado no eliminados, para nada, te mentiré si te dijera que así, pero limitados. Yo quisiera de pronto que el día que ellos tengan hijos, los hijos de ellos, o sea, mis nietos, tuvieran posibilidad de aprender todavía más juegos y más felicidad o más dulzura o más distensión que la que pudieron tener de mí. Me tocó vivir épocas difíciles, épocas duras, épocas exasperadas, épocas de afirmaciones taxativas y de denuncias taxativas, épocas de blanco y negro, y yo creo que eso, junto con todo lo que tiene de pasión y con todo lo que tiene de fuerza, también limita la experiencia humana. ¿Por qué? Porque estrecha, porque acota. El exilio fue, hay un antes y un después del exilio de Venezuela y de New York. Sí, hay un antes que es hasta el año 74 y hay un después que es el 84 cuando yo regreso. Pero quiero decir realmente un antes y un después dentro tuyo. Sí, sí, sí. Una dieta, una fisura, un... Yo no hablo de la crónica periodística que de por sí fue muy fuerte porque el país, imagínate, en esos 10 años vivió quizá la década, la peor década de su historia. De una historia que de por sí ha sido bastante terrible ha vivido la peor. Pero si me preguntás en lo personal desde luego que sí. Sí, en lo personal. Y yo en el 74 era un hombre muy joven de 29 años con un bebé recién nacido y una mujer, su madre, la madre bebé, mi mujer. Y regresé 10 años más tarde con 39 sin haber acumulado bienes materiales. Y la madre bebé. Parte de aquella mirada nuestra de aquella época era que los bienes materiales en algún momento que uno nunca sabía bien cómo habrían de aparecer en la vida. De hecho aparecieron, pero no aparecieron, fueron el producto del trabajo y del esfuerzo. Pero además, con algunos golpes muy fuertes, algunas heridas cicatrizadas y otras que se fueron cicatrizando. Aquel país con el que habíamos soñado en el 72, en el 73, no habría de ser posible. A veces pienso que aspectos de ese deseo mejor que no se consumaron. Porque yo no quisiera hoy que algunos proyectos a los que yo abrazaba y de los que no abjuro pero que hoy los miro de modo diferente se hubieran concretado. Sí, lo que pasa es que tampoco se puede juzgar la historia con ojos del presente. De acuerdo. Los sueños aquellos eran en el marco de otro país, de otra situación. Regresé con una superior capacidad para poder apreciar y poder paladear pequeños capítulos, pequeños tramos que nos permitirían vivir mejor. Y no solamente del descubrimiento del yo interior y todas estas historias de cierto autorreflexivo, sino como país, como sociedad. Creo que regresé infinitamente más capacitado para tolerar la diversidad y además de tolerarla, que es muy poca cosa, es una palabra que a mí no me gusta, poder vivir con la diversidad de lo que yo era capaz de hacer hasta el 74. Eso significa humanizarse, ¿no? Tal vez. Y además regresé con la muy poderosa convicción de que acá se habían cometido atrocidades injustificables e imperdonables y lo sigo pensando. Sí, yo también. Imaginemos una Argentina para escritores y lectores, para músicos, escultores y pintores, para personas capaces de reivindicar la utopía, para coherentes y verdaderos, para quienes sean capaces de luchar por causas justas, para los que resisten a la tilinguisación de la vida. Entonces, serán muchos menos quienes andan por la vida con un masacote de llanto, con un masacote de llanto que nunca será lágrima. Dos pareces duro, a veces. Es como una actitud así de dureza. Pero siento que sos extremadamente vulnerable. ¿Cuáles son los puntos más vulnerables? Sí, es la segunda vez que aparece el concepto de dureza en tu charla conmigo de hoy y razones tenés para eso. Pero digo como apariencia, porque yo te percibo absolutamente diferente. Sí, sí. Solamente en el tono con que leíste el poema de Paul Eluard Sí, porque aparte por una cosa mágica que de pronto el televidente ni siquiera conoce. Yo efectivamente no te conocía personalmente. Me esperaste con un libro de Paul Eluard. Ese libro a mí me dijo ya de verlo muchas cosas que vos ni siquiera podés imaginar. Su traductor es una persona que yo quise mucho y que yo conocí en Milán, Marcelo Ragoni. Por la magia de dos palabras me metiste en un mundo del que yo no soy ajeno y que no me deja imperturbable. Así que lo leí desde mí. Vulnerable, sí. Yo creo que no sé si más o menos sí, soy muy vulnerable y ningún misterio. Porque la gente que te escucha algunos piensan que sos soberbio otros piensan que sos autosuficiente más allá de reconocerte los valores. Algunos están de acuerdo con vosotros no, como pasa con todos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera investigar un poquito en esa parte tuya que hace las milanesitas a la punta del este o que hace la pasta muy picante en el que está ha descubierto en la última etapa en la última etapa más intensamente la maravilla de la música que creo que es algo tan importante que la buena música la música perfecta conmueve tanto como la presencia de quien uno ama ¿no? La pintura también entonces, ¿cómo es toda esa parte tuya? Creo que se va produciendo mucho más humano de lo que... No, yo creo que nunca dejé de serlo creo que me interesaría dejar porque de pronto estas cosas quedan quedan en el televidente la gente que está escuchando de pronto sin ver que lo bueno de aquellos años porque si yo hablo de cosas que ya no pienso o cosas que ya no haría alguno podría equivocarse lo bueno es que yo nunca abandoné mi respeto por la sacralidad de la vida lo bueno para conmigo mismo no para a nadie le puede interesar esto que es una confesión personal donde yo me reconozco y me reconcilio conmigo mismo mucho y voy a responder a tu pregunta Cristina es que yo siempre desprecié la violencia dirigida de manera asesina podía pensar y de hecho pienso que hay pueblos que no tienen más remedio que levantarse lo dice el evangelio contra la opresión pero la violencia personalizada la violencia asesina la violencia reivindicativa y vengativa la repudié entonces ahora y siempre y esto me hace sentir muy bien porque yo no he tenido que repudiar ningún perfil criminal mío cuando coetáneamente había pares míos que sí pensaban que la muerte dirigida de manera intencional podía salvar al país lo otro yo creo que es una decantación que se produce en todo hombre que tenga un poquito de sensibilidad como en la vida de un hombre de un ser humano diría se van reacomodando las cosas vos hablabas dijiste la pintura dijiste la cocina dijiste las caminatas en el bosque todo eso existió siempre en mi vida pero con unos valores diversos a los que ahora tiene entonces escuchar Mozart por ejemplo que es en este momento me agarras en la monogamia Mozartiana total sí, sí, sí entonces no cabe ningún otro que no sea él descubrirlo ahora es redescubrirlo y darme cuenta que lo miro lo escucho lo siento lo recorro de un modo diferente a lo que yo podía hacer cuando tenía 30 años y creo que eso es natural pero también es cierto no te equivocas es vulnerabilidad hay cosas que efectivamente no puedo ni debo ni quiero controlar pero me parece que es una bendita vulnerabilidad ¿verdad? sí porque yo creo que lo que en definitiva termina dando la pauta de un gran periodista que yo no digo serlo es la capacidad de asombrarse y respecto a aquellos que persiguen soberbia yo ni siquiera los quiero cuestionar debe haber en mí una fuerte soberbia pero que es la soberbia de la intención estética no la soberbia de los libros leídos y supongo que también lo que pueden llamar soberbia pero que es la autoexistencia tuya todo lo que hay detrás de un programa de radio tuyo de un libro de una columna o de todo de cualquier trabajo que haces todo el trabajo que hay detrás de eso ¿no es cierto? sí que da una suerte yo lo entiendo de autosuficiencia de decir esto es así y además lo podés defender y lo podés fundamentar lo de la exigencia a menudo es una cruz ¿no? ay sí es un castigo yo no soy cristiano así que cuando hablo de la cruz no lo hablo en términos teológicos digo lo de la exigencia es decir no poder terminar el programa a las 8 de la noche tres horas largas de radio todos los días de Dios hace ya 10 años 15 años y darse cuenta que uno se está preguntando pero podía haber sido mejor ¿no? yo no le pregunté a fulano me comí esta pregunta y acá repetí esta palabra en el editorial que aun cuando yo sé que ha salido de dentro mío termino incurriendo en lo que es sí un pecado que es no valorar el esfuerzo de uno alguna vez alguien me dijo cuando se tiene la gracia no hay por qué desperdiciar la gracia y rendirse a tanta autoexigencia a tanto perfeccionismo ¿no? es un trabajo cotidiano particularmente fuerte en estos días que corren de luchar contra eso me querés decir el trabajo mío claro contra una un tipo de exigencia que lejos de generar felicidad genera sufrimiento sí claro claro te somete vos te psicoanalizas ¿verdad? ¿y esto te ayuda para eso? esencialmente porque es muy duro convivir con supongo con vos mismo ¿no? es muy duro con vos mismo así con tanta exigencia sos tu peor enemigo en eso en eso yo presumo que es muy difícil convivir dije tal palabra de manera repetí dos veces la palabra problema en la editorial por digo algo por decir algo ¿cierto? es malo es malo eso es insalud claro es un horror caca eso hay que sacarlo afuera es decir uno tiene que conservar la capacidad de ser honesto consigo mismo pero no de ser autodestructivo y esto es un gran trabajo en el primer programa que hice de Sin Máscara se elogió muchísimo y además fue Cavallo el invitado y alguien se había olvidado no era Javier Boschel todavía mi productor alguien se había olvidado de una botellita de agua mineral sobre la mesa yo no podía mirar el programa porque estaba la botellita sobre la mesa me tapaba la cabeza eso o sea lo imaginaste hasta qué punto te entiendo ¿no? sonreír con el deleito de la ternura con la dicha de ser fraternos y dignos y buenos sonreír frente a una hoja de papel incitación a la poesía frente a un pincel que apremia a trabajar el lienzo sonreír ante la tecla de un piano o de un clave como cuando evocamos a Bach a Mahler o a Cooperani sonreír con y como los pájaros que apenas despiertan con sus trinos celebran la vida vos sos un extraño caso como periodista a ver no sé si la palabra sería extraño en este sentido ocupás varios lugares y muy importantes la radio hacés tus columnas porque van vamos a decirles a los televidentes a distintos diarios de todo el país ¿no es cierto? hasta el año pasado televisión por cable sí es mucho y estás en lugares importantes pero ninguno de esos lugares es la televisión por aire donde yo creo que gente de de tu trayectoria de tu capacidad más allá de cualquier cuestión ideológica lo estoy diciendo cada uno puede pensar como quiera debería ocupar lugares importantes como para tratar de abrir cabezas a la gente que si estoy de acuerdo con vos o no es aparte o sea es como que te las ingenieras por ocupar pedacitos grandes ¿entiendes? aquellos que que pude aquellos en donde se me permitió donde me toleraron claro el cable a tierra por ejemplo que se levantó sí que todo sin embargo una continuidad muy importante que hoy sería inimaginable yo estoy aprendiendo a no quejarme inevitablemente entre periodistas sobre todo intento analizar sí, sí, sí no digo que vos me lleves a eso pero yo como reflexión estoy aprendiendo a no quejarme sobre todo porque me siento positivamente y auténticamente un privilegiado poder tener la posibilidad de manejar un programa de radio tan importante como el que me ha tocado manejar hace ya tantos años y haberme convertido sin haberme dado cuenta en el decano o sea en el decano de mi radio porque estoy en ese espacio y en ese horario en Radio del Plata todas las tardes hace ya 10 años y además acumular 15 de continuidad y con mi programa me hace sentir un privilegiado además Cristina por el espacio de libertad que yo he conquistado con mi esfuerzo con mi trabajo y acá no pienso ser modesto porque es un espacio producido por mí y por mi empresa por mi productora y esto me ha enseñado aquella a ver he vivido algo que me había enseñado una persona a quien yo quiero mucho 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 y a quien le debo mucho mucho que es Juan Alberto Badía que una vez yo estaba recién regresado al país y yo me daba cuenta que Beto no sé por qué me admiraba porque vivía en Nueva York y porque este y por lo otro me estaba llevando yo ni tenía auto creo me estaba llevando a casa paró el auto y me dijo mira yo te voy a decir una cosa vos estás así ahora estás subiendo 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 y vas a subir y sos un éxito canal 13 1985 luego va a venir Pepe una larga meseta y después vas a tener otros escalones hacia arriba pero van a ser mucho más lentos y mucho más dificultosos nunca me olvido de esta lección de Beto porque la meseta yo la he recorrido costosamente pero con una gran felicidad y hoy me siento poseedor de esto que es mío que es este espacio entonces no quiero quejarme la televisión abierta y yo creo que la televisión abierta está como está el país está Telgopor está Popcorn está así es un poco el resultado de lo que le ha pasado a la Argentina vos pasás por la por la confitería del Molino está tapada con carteles de rasco pasás por las violetas también estamos rompiendo todas las casas estamos destruyendo la memoria hasta el patrimonio artístico y edilicio de Buenos Aires solamente importa lo rápido lo barato lo rentable optimizar las ganancias o sea es una cultura para que dinero claro es una cultura entonces como la televisión podría haber sido ajena a eso yo creo que va a pasar el tiempo este que nos toca vivir este tiempo de fealdad existencial si se me permite y van a venir otros tiempos yo recuerdo una televisión abierta en donde abierta en donde tenías programas con Augusto Bonardo con Pablo Palán con Jorge Durbano con Cayetano Cordos y Turburu en donde realmente la posibilidad de la fiesta del pensamiento no era un truco de marketing como ahora se lo usa en algunos programas que fiesta del pensamiento si lo haces una fiesta del rating los que hablan de fiesta del pensamiento o de espectáculo del pensamiento lo que están haciendo es sencillamente desarrollar en la televisión abierta criterios mercadotécnicos pero va a volver yo estoy seguro que me va a tener vida por delante como para atestiguar que la televisión abierta va a volver a ser aquello que dejó de ser yo quiero creer porque eso significaría también que la gente que el público como se llame estaría exigiendo yo quiero creer que con la televisión este de cable también va a ocurrir lo mismo y que van a que vamos a ver más periodistas en la televisión de cable menos señores con atalle que utilizan los programas nada más que para tener avisadores o menos modelos o menos gente que va a que va a improvisar para eso va a tener que haber una sociedad que lo demande para eso va a tener que haber una sociedad que esté pidiendo eso porque no nos enganemos Cristina la audiencia de ciertos programas que vos y yo a vos y a mí nos dan un poco de vergüenza ajena tiene que ver con un momento del país es un momento muy desangelado pero todo cambia en la vida sin duda acá hubo gente que decía las urnas están bien guardadas las urnas tuvieron que sacarlas para que la gente votara ahora otra vez viene un discurso antipolítico que está de moda inclusive entre supuestos progresistas se van a equivocar todo va a cambiar absolutamente de acuerdo tengo fe en que la televisión abierta que se está perdiendo el gran negocio de la belleza y el gran negocio del pensamiento lo va a volver a recuperar vos empezaste en gráfica si no me equivoco escribiendo una revista de Bernardo Neustadt así es ese es el aniversario de ahora en el mes de agosto yo estoy cumpliendo 35 años de periodista porque en agosto de 1964 Neustadt me invitó yo tenía 19 años a formar parte como redactor de una revista que recién salía que se llamaba Todo y que duró poquito duró 9 meses la pregunta no es inocente la pregunta que te hago es porque yo noto yo ideológicamente estoy Bernardo lo sabe en la vereda de enfrente de él pero reconozco que es uno de los pocos periodistas y que sigue siendo que ha ayudado a muchísima gente a muchísimos jóvenes muchos de los cuales ex izquierda o progresistas de venidos pragmáticos ahora se avergüenzan de él y ni siquiera sienten esa cosa de agradecimiento de decir mire yo estoy en la vereda de enfrente con respecto a usted pero si acá estoy en su programa ¿no es cierto? cuando los ha invitado y quiero saber cuál es tu posición al respecto mi posición es muy simple y es muy transparente y es muy directa y es la de toda la vida yo nunca he ocultado mis orígenes yo nunca me cambié el apellido yo soy judío y lo soy a mucho orgullo y yo soy lo que soy soy porteño y soy egresado del Nacional Buenos Aires y yo estoy orgulloso de mi mujer y de mis hijos y de mi mamá y de todo lo que tengo en mi vida a mí me da orgullo a mí me da orgullo mi carrera periodística yo en el año 64 tuve la enorme fortuna el enorme privilegio la enorme suerte de siendo un mocoso que ni siquiera se limpiaba bien los mocos ser convocado como redactor de una revista profesional y eso me lo dio Bernardo Neustadt está escrito en todos lados lo que yo no puedo comprender es esta ansiedad que lo devora a Neustadt y que le impide envejecer bien de seguir reclamando y seguir llamándome por teléfono cada vez que yo expreso un punto de vista discrepante yo estoy a 180 grados de su pensamiento político a mí nunca me va a conducir un programa Carlos Menem porque yo no lo quiero y a Dios gracias pero más allá de eso yo soy una persona agradecida porque yo soy lo que soy porque hubo gente que me dio posibilidades él fue el primero pero no fue el único la primera persona que se sentó al lado mío en una escalera porque no había silla Cristina para corregirme un original escrito con un oliveti con un lápiz fue Enrique Rav desaparecido por una dictadura militar durante la cual trabajaron personas como Neustadt entonces que no me la vengan a contar a mí yo tengo muchos agradecimientos tuve pocos maestros desgraciadamente y eso es una herida en mi vida en periodismo yo soy un tipo que se hizo solo y recuerdo a Enrique Rav porque esa foto esa tarde donde me corrigió un original dijo no Pepe esto va arriba y no había computadora Cristina había que volver a tipear todo lo original esto es el copete Pepe y acá te sobran tres palabras yo siempre escribo muy farragosamente con mucha adjetivación me quitaba adjetivos me enseñó a escribir para mí esa tarde es como si hubiese sido un curso entero en la escuela de comunicación pero yo no soy desagradecido lo que yo creo es que el que tiene que ser un poco más agradecido para con las generaciones venideras y ser un poco más generoso y un poco más noble y un poco menos resentido es ese personaje que está reclamando todo el tiempo el reconocimiento de la historia educar para la lucidez para dar luz para saber elegir para abrir cabezas para que no haya amos y esclavos para una ética social para apostar al bien común para saber por qué vivimos para recuperar la alegría y la risa y la plenitud educar para dar el alimento y nutricio más bello que puede servirse en la mesa de la vida me gustaría tu definición de la máscara yo le puse este nombre me salió no se lo puse me salió porque lo equiparé a la máscara mentira sin máscara la verdad ¿no? sí máscara mentira pero también máscara posibilidad de otra realidad paralela casi en el sentido griego de la máscara la tragedia o sea una boca hacia arriba y una boca hacia abajo exactamente no solamente encubre sino que permite el desarrollo de otros aspectos yo soy ingeniano no te olvides o sea que somos varios adentro mío por lo menos vos no hay muchos sí es bastante es muy fatigoso es muy fatigoso pero me parece que en las condiciones concretas palabra horrorosa pero que acá se aplica de la Argentina es muy necesario y hasta muy saludable que las máscaras se descorren y que el maquillaje se derrita un poquito ¿no? y que las cosas aparezcan ante nosotros mismos como son y no como quisiéramos que fuesen porque yo creo que en nuestro país en nuestra sociedad nosotros los argentinos no lo veo de afuera porque no soy en este sentido un entomólogo tenemos mucha necesidad de mirarnos tal como somos y de no engañarnos Pepe una cosa no me dijimos un montón de cosas siento que tendríamos para hablar que podríamos hablar 10 horas pero bueno me has hecho hablar 10 horas seguidas yo siento que se pasa volando el tiempo decime dos palabras de Victoria de tu mujer compañera si quieres decir cuatro puedes decir cuatro inteligentísima adorable y permanente que no es poco y que es eso de esa que más sabés de mi vida que despido por Dios me siento desnudo con vos Pepe para qué todo no lo sé y creo que no lo sabré nunca y no creo que lo sepa nunca tengo la sensación de que la verdad del todo aparece en ese pequeño brotecito de mi cedro azul que me demuestra que está más grande que hace dos semanas cuando la vi por última vez cuando la vi de tu cedro azul fue casi como decir el poema de Paul Eluard al principio fue como un círculo como yo hago mis notas y acabas de cerrarla ¿cómo andó? para mí pasó volando y para mí está desaprovechado yo soy igual que vos para mí me entendés que si te lo digo había más había más es como inagotable bueno sí sí tal vez la mujer me va a matar pero no habrá hablado de ella puedo sacarme ya ¿por qué? bajo perfil pero has hablado lo esencial ¿no? además seguimos con Paul Eluard ¿no? pero yo sentí mientras vos hablabas de ella algo que dice Paul Eluard que dice te quiero como se nace ¿no? que es irremediablemente gracias gracias que te haya muchas gracias a ti y a ti y a ti ah eso es un honor que me vea todo lo mal que te haya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tengo un bebé de tres meses y creo que este es el homenaje mío a aquella familia que me donó. Gracias por ver el video. Vamos a vivir mejor en Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. En Recoleta, Pibero Gardens. Mantenimiento de jardines y terrazas. Vicente López, 1628. Gracias. 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 Gracias.